Santos Laguna es líder absoluto de la Indy Game X, luego de que una vez más Eduardo Aguirre demostrara su habilidad con los controles y se impusiera de manera categórica a Brian Angulo y el Puebla con un 6-0 que nadie imaginaba, pues la franja mantenía el invicto. Tuvieron que transcurrir 30 minutos para que Aguirre abriera el marcador con Julio Furch, posteriormente en dos ocasiones con su propio jugador, amplió el marcador para seguirse asegurando los 3 puntos. La cuarta anotación del partido corrió a cargo del uruguayo Brian Lozano, mientras que Aguirre completó su hack-trick al marcar el quinto tanto del partido al minuto 69 del encuentro. Cuando todo parecía que finalizaría con una manita, un autogol de Néstor Vidrio sentenció el encuentro y así acabó con el invicto de la franja, tras 5 jornadas en la I League MX. Con este resultado, el conjunto de la Comarca Lagunera llegó a 12 unidades para ocupar el primer sitio de la clasificación, en tanto los camoteros se quedaron con 8 puntos. De esta manera, Santos Laguna, de la mano de Aguirre, se consolida como uno de los grandes favoritos para este torneo de la I League MX, junto a equipos como el Atlas, que también obtuvieron importantes triunfos en esta jornada.